Y que si ya te vas y tu pasión se terminó No me verás tu peligro y ni nada decir ni que verás Pidiendo sin prevenir un ánimo de mi abuelo en tu amor Y llena de vital total y que si ya te vas Y que si esta el amor, si esta el amor Sujeto a su final, igual y igual que una canción Que nos hace sentir, tal vez sufrir, tal vez sonar Y que esta herida nos deja siempre un sin sabor Y como se parece una canción, otra que ha ocurrido por él Así como para deslaces, como de mal otro amor Y yo lloraré con otros ojos y otra voz Y en otros besos te caeré mi corazón Y donde vayas, mi canción te seguirá Y entre sus notas te dirá Total y que si ya te va Y donde vayas, mi canción te va Y las alegrimas, mi amor, si esto va Y la esperanza, mi amor, si esta el amor Y como se parece una canción a la otra canción, así compararé también tu amor con otro amor. Con otros ojos y otra voz, y en otros dos besos dejaré mi corazón. Y con demás las mi canción perseguida, y en tres notas de final. Muy buenas, ¿eh? Mira, ahora yo te digo. Ya, ahora yo te digo. Není, chico, chico. Ya, ahora yo te digo. ¿Puedo? Ya, ahora yo te digo.